Hace años, Wolverine fue parte de un equipo de Avengers con Iron Man, Spider-Man, Luke Cage y Jessica Jones. Ahora, el cuerpo de Wolverine desapareció de su lugar de descanso final. Y aunque Wolverine esté muerto, sus secretos siguen vivos. Años antes, en Tribeca, Nueva York, el personal de SHIELD está evacuando las cuatro cuadras alrededor, pero no serán lo suficientemente rápidos, pues esa bomba explotará en cinco minutos. Y además, no saben de qué tipo de bomba sea, no se puede hacer ni siquiera una lectura de la energía contenida en ella, y hasta podría no ser de la Tierra. Jessica cree que tal vez podría tirarla al Hudson, pero cualquier movimiento la activará, cualquier intento de acceder al armazón la activará. De acuerdo al aviso, esa cosa tiene un radio de explosión de una milla, pero si ese interruptor es activado, hace que la explosión sea inmediata y a solo 200 pies. Solo hay un problema. Logan lo sabe, pues alguien tiene que activar el interruptor. Spider-Man cree que tal vez con algo de telaraña en el interruptor podría halarlo hasta una milla, y quizás podrían disfrutar de un pequeño refrigerio. Pero el interruptor tiene sensores, sabrá si una persona lo está tocando o no. Luke Cage no lo puede creer, pues solo una persona viva podrá hacerlo. Logan los ha escuchado, y les da la razón, necesitan pegar un cuerpo al interruptor. Spidey se pregunta de dónde conseguirán un cuerpo en cuatro minutos. Jessica cree poder conseguir uno en esos cuatro minutos, y tras un momento de silencio. Spidey cree que todo eso es una lluvia de ideas muy mórbida, pero en realidad el interruptor necesita leer la bioelectricidad de una persona viva para estallar. Spidey no sabe por qué todo se siente tan forzado, pero Jessica sabe que eso se supone que deba ser así, pues alguien diseñó una trampa para ratones, para cualquiera con conciencia. Esa cosa es una mata héroes. Spidey cree que puede, Wolverine lo detiene. Spider-Man ni siquiera debe soñarlo, pues esa araña que lo mordió no le hizo inmune a explotar en mil pedazos. Spidey queda sorprendido que él lo sepa, pero en realidad Wolverine sabe que casi todos en ese lugar han oído la historia del origen de Spider-Man miles de veces. Luke Cage cree que inevitablemente debe ser él, pues es indestructible. Logan lo sabe, pero hasta cierto punto Luke no lo es, pues no saben qué es, no saben qué hará, no saben si esa cosa lo envenenará o si le sacará sus órganos. Y además, Logan sabe que nada lo ha matado hasta ahora. Por último, es consciente que Jessica y Luke tienen una bebé, y aunque Daniel aún no ha contribuido mucho a la sociedad, tiene potencial, y odiaría que creciera sin un padre. Jessica agradece a Logan, pero ahora solo faltan 2 minutos para que esa bomba detone, y sin perder tiempo, Logan va por él, aunque sabe que eso dolerá, pero no es algo nuevo. Afuera, Spider-Man quiere que Logan sepa que recogerá todas sus piezas y las juntará, no importa cuán repugnante sea. Logan se lo agradece, y a poco menos de un minuto, Logan está preparado para hacerlo, y espera que despeje en el área. Spidey así lo hace. El interruptor es activado. En ese momento, Logan puede darse cuenta de algo, pues tendrá mucho que explicar ese hijo de… Más tarde, la explosión dejó un gran desastre a su alrededor, hasta que Tony llega, pues está en busca de Logan, y se adentra en lo que parece ser algún tipo de radiación focalizada. Ahora, Kitty quiere saber por qué Stark ha invertido tanto en todo eso, y es que Tony sabe que se lo debe, pues Logan hizo algo por él, por todos ellos, y se lo prometió, que protegería su cuerpo en caso de que él… sabe que debe encontrarlo, y puede que ahora tenga alguna pista, solo tiene que hacer una llamada. En otro lado, Spider-Man recibe la llamada de Tony, pero primero debe derribar a Buitre. Y ahora quiere saber por qué la llamada. Y es que el cuerpo de Logan está perdido, y recuerda que le hizo una promesa ese día en Tribeca. Spidey también lo recuerda. Tony eso pensaba, y cree saber de qué se trata. Jessica y Luke probablemente hicieron algo similar, y conoce a un tipo. Tiene un ojo en el mercado negro por él, se asegura que ninguna tecnología de Tony o algún diseño robado terminen en manos equivocadas, y lo acaba de alertar de una subasta. Una de sus principales atracciones es el código genético de alguien. No dirán de quién, pero han dejado claro que es relacionado a un superhéroe, y en el momento justo después que el cuerpo de Logan desapareciera. Eso es muy sospechoso. Así que enviará un jet por Spidey, Luke y Jessica. Además, contrató una niñera para que cuide de Daniel. Spider-Man está de acuerdo, y quiere saber a dónde irán. A 100 millas de la costa de Wan, Spider-Man puede ver un submarino en aguas internacionales. Y parece, Tony sabe que es seguro, para la clase de personas que compran cosas en el mercado negro. Mercenarios supervillanos, organizaciones terroristas, facciones militares rebeldes y grupos de odio. Jessica sarcásticamente se alegra de que los grupos de odio tengan un lugar seguro. Sin perder tiempo, Tony quiere que todos se pongan sus máscaras, pues nadie en esa subasta muestra su rostro. Así, son recibidos por Robsgard, supervisor de seguridad, y sabe que llegan tarde. Spidey se disculpa por eso, pues no son fáciles de encontrar, y hasta pensaron en parar y pedir direcciones. Pero como ya deben saber, son millas de océano vacío. Tras un momento de silencio, Robsgard pide que los siga. Y mientras descienden, podrán acomodarse, pues tienen un salón privado para que esperen la subasta. Peter realmente no creía que los mercados sombríos de Bajo Mundo tendrían canapés. Mientras Luke se pregunta si es que Tony no necesita un gran portafolio con billetes sin marcar o algo parecido. Pero Tony sabe que todos los pagos son con criptomonedas. Para Luke eso parece ser un tanto arriesgado. Sin embargo, Tony sabe que están media milla bajo el agua en un tubo altamente presurizado con un ejército de figuras criminales inestables, que probablemente estarán regateando por explosivas armas experimentales. ¿Y Luke se está preocupando por los bitcoins? Luke sabe que ese es un buen punto. Hasta que llaman a la puerta, pues están listos y han venido para empezar. Luke sabe que ellos también, pero es detenido en la puerta. Jessica toma el brazo de Robsgard, pues a menos que sea una amiga de mente abierta por un mutuo acuerdo, ella es la única que toca a ese chico sin su permiso. De inmediato, Jessica es apuntada con el arma, pues debe dejarlo ir o… El enfrentamiento se inicia, pero Tony debe hacerles recordar que están en un tubo submarino altamente presurizado y quiere saber cuál es el problema. Robsgard explica que solo un postor se permite en el escenario de la subasta. Tony lo comprende y espera que les dé un minuto. Robsgard sabe que la subasta debe empezar. Jessica también lo sabe, porque el verdadero crimen en un sospechoso mercado negro es no ser puntual. Tony sabe que todo está bien, él irá y tendrá el canal abierto para que puedan escuchar. Si hay problemas, saben dónde encontrarlo. En el cuarto lleno de gente y armas peligrosas. Ahora que todos están sentados, podrán comenzar y entiende que hay mucho ruido alrededor de su primer producto de la noche y espera que el vendedor puede unirse a ella en el escenario. Pues todo lo que han oído es verdad. Tiene en sus manos cada parte de una persona, alguien de la comunidad super heroica. Pues les está ofreciendo toda la secuencia de ADN. De Daniel Cage, Luke y Jessica los han escuchado. Esta historia continuará. No olvides darle un poderoso like, dejar tu comentario, compartirlo en tus redes sociales y por supuesto, suscribirte si aún no lo has hecho. Esto fue Amazing Comic X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!